Estamos aquí con el diputado Martín Sabatella. El tema son los 10 años de la Casa de la Memoria y la Vida en Morón. Este lugar, después de unas historias que ahora van a escuchar increíbles, ha vuelto a ser, por una parte, un centro cultural, un espacio deportivo para el uso de todos los vecinos, de quienes quieran usarlo con entrada libre y gratuita, para un montonazo de actividades relacionadas todas con la vida. Y por otra parte, lo que ha sido el trabajo de los antropólogos, de la reconstrucción de lo que era la Mansión Seré. ¿Qué era la Mansión Seré? La Mansión Seré era uno de los tantos centros clandestinos de detención que existieron en la República Argentina. Pero un lugar muy simbólico, porque además de allí se escapan cuatro detenidos en un momento y a partir de allí toma trascendencia este lugar, porque a partir del escape de estos detenidos, este lugar es dinamitado para que no queden evidencias. Uno es este futbolista que es tan conocido que hoy vive en Suiza, ¿es? En Suecia. En Suecia. Ahí está, perdón. La Vida en Morrí. Este, bueno, bienvenido, contanos cómo ha sido, primero, la iniciativa de recuperar este lugar después de qué cosas pasaron allí, además de lo inicial, obviamente, que es los horrores de la dictadura. Digo, pero después, ¿qué pasa en este espacio? Bueno, buen día. Es como vos lo contabas, en realidad eso fue ese centro de tortura, un centro del horror, de la muerte, del genocidio, de expresión de la dictadura más sangrienta. ¿Puedes saber bien? Toda esa zona estaba comandada por la Fuerza Aérea, o sea, el circuito represivo de la zona oeste, comandado por la Fuerza Aérea, por los responsables de la Fuerza Aérea de Palomar y de Morón. Ese lugar, después, ya en democracia, fue Rucelot. Bueno, en principio los distintos gobiernos, en realidad colaboraron, entre comillas, con dejar las cosas como están, porque se construyeron canchas de fútbol arriba, se tapó lo que había. En realidad, los militares dinamitaron la casa cuando se escapan estos cuatro compañeros, y queriendo no dejar rastros, en definitiva, pensaban que dinamitando la casa, dinamitaban la memoria, y evidentemente eso no lo lograron. Después se quiso seguir tapando la cosa con canchas de fútbol o con lo que sea. Y después, también, en un lugar que fue del horror y de la muerte, después fue expresión también de la frivolidad menemista expresada por Rucelot, donde se hizo una casa para descansar, para mirar los pajaritos. Él. Sí, claro, y era una casa municipal, con cancha de padre, con quincho, con... Una fecha de salón de fiesta, ¿no? Sí, tenía un lugar donde el tipo, la residencia, o sea, una cosa horrorosa. Y por suerte, bueno, en el año 2000, junto con los organismos de derechos humanos, y además, bueno, desde la decisión del gobierno, yo había asumido como intendente seis meses antes, o sea, el 10 de diciembre del 99, y en junio, el primero de julio, lo que hicimos fue la inauguración de esta casa de la memoria y de la vida, junto con los organismos de derechos humanos. O sea, es que en realidad era... Bueno, ahí estábamos viendo algunas imágenes. En realidad, la casa iba a ser casa de la memoria, y Sara Steinberg, de familiares detenidos, propone que además pongamos casa de la memoria y de la vida, porque justamente era la respuesta al lugar donde quisieron que haya muerte, horror y terror, que haya vida. Un poco lo que pasa es que funcionaba la ESPA. Que uno entra y, por un lado, se aterroriza, yo me siento mal cuando entro a la CUNY, y me siento muy bien porque veo gente joven, teatro, cine, artes plásticas. Sí, la intención claramente era decir, bueno, donde ellos quisieron que haya muerte, horror y terror, nosotros vamos a construir vida, pero vida sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia, convencidos de que ese futuro que soñamos habita en esa memoria. Entonces, también, además del trabajo permanente con la comunidad, y que es un lugar, como decía Federica, de mucha participación, de mucha presencia de la comunidad, realizan actividades y es un lugar abierto, también el trabajo que hicieron los antropólogos y los arqueólogos en la recuperación de los cimientos de la vieja mansión, sirvió como elementos en la justicia para avanzar en los juicios con los responsables del circuito represivo, en este caso de los jefes de la Fuerza Aérea, que entre otras cosas le dieron 25 años de prisión, así que estamos contentos por la recuperación de un espacio para la memoria y para la construcción colectiva de esa reflexión sobre lo que nos pasó, y también que ha sido un aporte concreto en lo que hace a la verdad y la justicia. Así que, de eso, bueno, cumplimos mañana 10 años, y es un orgullo además porque es también el primer centro, donde la primera casa de la memoria donde funcionó un centro de detención recuperado en la Argentina. ¿Y Ruceló no cometió ningún delito al hacer una casa para fiestitas? Ruceló, nosotros creemos que cometió varios delitos, pero en ese caso no fue... Lo que pasa es que me parece que ahí se está planteando un dilema moral, que ahí la justicia no tiene demasiado que hacer, digo, un terapeuta lo destrozaría al pensar que arma una residencia para fiestas en un lugar que funcionó, como un espacio de horror tan enorme, pero me parece que ahí estás planteando otra cosa. Pero vos sabés que... No, estoy planteando de quién es el lugar, por ejemplo. No, el lugar ahora fue cedido definitivamente para el municipio de Morón, y eso fue cedido por la legislatura de la ciudad, porque en definitiva era propiedad del gobierno de la ciudad, pasó por varios lados, pero manejó la fuerza aérea, pero terminó siendo del gobierno de la ciudad, y fue cedido, ahora nosotros logramos esto, fue cedido definitivamente para la comunidad, justamente con un espacio con estas características. Pero digo, Ruceló además también, además de ser un personaje nefasto en lo que hace todo lo que se conoce últimamente de Ruceló, lo que, bueno, ahí me tocó presidir la comisión investigadora, que lo encontró culpable de faltas graves, negligencias reiteradas, hechos de corrupción, etc. Pero además de eso, un personaje que tiene una historia, estuvo vinculado a la triple A, entonces, la verdad que tiene un nivel de cosa siniestra, como decía Federico. Ya con eso se entiende que algo que acasaba la distinta. La gente llama y participa, tenés hinchada, Martín. Daniel de Almagro, me encanta el invitado, Martín no es un político, es un militante popular, necesitamos muchos así. Y Miguel de Villaluro dice, lo que pasó ahí fue terrible, acuérdense del arquero de Almagro, lo que hizo Sabatella, por este caso, es memorable. Que vuelve al fútbol ya, dice, como que era un arranque así de no poder, de mezclar como suele pasar y como debe ser, y es así la vida, un poco la Biblia y el calefón. Hay una película que se hizo sobre este caso, que fue emblemático, ¿verdad? Crónica de una fuga. Ahí está, de Caetano. ¿Sí, Osval? Sí, buenísima, buenísima. Esa película que cuenta, bueno, cómo se escaparon. Se escapan desnudos, y algo que a mí me impresionó, porque se lo pregunté a Tamburrini, que estuvo en el refugio, le pregunté y una vecina, una señora del barrio, los protege. Salen desnudos, escapándose debajo de un alquiler torrencial, disposados. Lo cual te muestra, digamos, las contradicciones también que tenía la gente, porque si bien hubo mucha gente que apoyó, lamentablemente, el golpe, había otra que se animó a protegerlos, ¿no? La película es muy violenta, pero la violencia te corresponde, digamos, que lamentablemente existió, ¿no es cierto? No tiene nada de más, me parece una muy buena película. Bueno, Tamburrini viene cada tanto, y por supuesto siempre hacemos alguna actividad en la Casa de la Memoria, con él y, bueno, con otros sobrevivientes, también Guillermo Fernández, que después, bueno, uno vive en Suecia y otro vive en Francia, pero han venido varias veces. En esto que además se reconstruyó con muchos y muchas, ¿no? Yo también, además de lo que se hizo desde el gobierno, y que hoy, bueno, que me tocó a mí como intendente, y hoy continúa Lucas Gui como intendente también actual del municipio, hubo un protagonismo muy fuerte de los organismos de hechos humanos, de la comunidad, de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los exdetenidos, de la asociación Seré, que se creó justamente alrededor de esta creación de la Casa de la Memoria de la Vida, en la mansión Seré. Digo, es un espacio, y es un espacio muy participativo, ha estado todo el mundo, digamos, todos los representantes de los organismos de hechos humanos ahí, se ha construido en un lugar, si se quiere, emblemático. Y habrán tenido oposición también, supongo, los sectores más, digamos, más fachistas de la sociedad, supongo que se habrán opuesto. Sí, sí, o sea, digamos, por supuesto, en algunos casos, en el arranque, decía, no hay que hacer eso, pero... Sí, también, yo, perdón, Martín, no pasaba también eso, porque a mí me provoco, por ejemplo, yo a lo que fue la ESMA, yo nunca he podido entrar, a mí me provoco un montón de cosas, no puedo. Calculo que en este lugar me pasaría algo similar, si bien es como el ámbito diferente, porque el haber sido tirado abajo, no es tan fuerte, digamos, más allá de que sí tienen los cimientos, y hay como un espacio para que la gente pueda recordar, pasar, conocer, en fin. Pero esta cosa contradictoria de decir, ¿cómo en este lugar donde se sufrió tanto, y se han perdido tantas vidas, y se han cometido estos horrores espantosos, se va a estar festejando, se va a estar, va a estar, digo, el cuestionamiento desde ahí no existió, en el primer momento. No, porque sobre el perfil de lo que hacer ahí. Exacto. En realidad hubo mucha discusión, quizás al principio los organismos, entre nosotros, a ver cuál era el perfil de la casa, qué es lo que había que hacerse ahí. Y creo que hubo un consenso muy grande de que un triunfo es justamente construir vida, y que sea un lugar, pero además porque los 30 mil compañeros y compañeras, todos los hombres y mujeres y jóvenes que dejaron su vida por construir una sociedad distinta, lo hacían peleando por la alegría, por la felicidad del pueblo, lo hacían por construir una sociedad donde puedas vivir mejor. Entonces, que en ese lugar, que en ese lugar donde ellos quisieron sembrar muerte, hoy haya un complejo polideportivo, haya un centro cultural, y por supuesto haya un espacio de la memoria donde sentarnos a reflexionar sobre lo que nos pasó, yo creo que es un triunfo de la vida sobre lo que ellos quisieron hacer. Absolutamente, yo hoy lo entiendo, pero digo, en ese momento habrá sido osado el pensar eso. Sí, es cierto, porque estaba esa discusión de qué tenemos que hacer, pero además, lo que también fue muy importante, y eso lo coincidíamos con todos los organismos, es que no tenía que ser solamente un lugar donde nos encontremos los militantes, que veníamos trabajando por los derechos humanos de hace años, sino que sea un lugar abierto, que en definitiva nos permita dialogar con la comunidad, para construir un consenso alto, en el sentido de poder interpelar a la sociedad sobre lo que nos pasó sobre nuestra historia, es un diálogo permanente con la historia, es el saber de dónde venimos, lo que nos pasó, y la idea de decir, construir como valor universal la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, y el repudio a la tortura, el repudio a la dictadura, o sea, intentar que eso rompa la frontera de quienes venimos militando en esto, para construirlo como un valor universal y la defensa de la comunidad. Y eso se expresó, vos sabés que las actividades en la casa son absolutamente masivas, y además cuando vos preguntás, una cosa muy interesante que hizo el grupo de antropólogos es, con toda la comunidad, reconstruyeron toda la historia, con todos los vecinos y vecinas que trajeron fotos, diálogos, situaciones concretas que escucharon, vivencias que tuvieron, quiero decir, se involucró también la comunidad del barrio en la recuperación del testimonio histórico. Y debido a lo que cuenta, lo que vas a decir Federica, es totalmente entendible, es decir, es lo que con la ESMA te pasa, que digamos, si vos estás muy cerca al tema, no lo podés soportar. La primera vez que entramos a la ESMA con Mariela Tedeschi, que es una productora de este canal, y con Dual del Bueno, ¿no? Los dos, no, Dual del Bueno, lloramos, pero llorábamos sin poder parar, ¿eh? Cuando fuiste esa capucha, capuchita, ahí llorábamos. Ahora después, cuando vos ves la gente de pelo largo, las barbas, ¿viste? Los mismos que nos cortaban la barba, el pelo, y nos torturaban, te da una alegría impresionante. ¿Vos pensás que, digamos, viendo para adelante, ¿no? Que la política de derechos humanos, el tema de la memoria, digamos, ya está instalada como consenso en la sociedad, o hay fuerzas políticas, incluso fuerzas sociales, que puedan pensar, decir, bueno, hay que olvidar, dejar las cosas atrás, y, en todo caso, por ejemplo, buscar un indulto a los genocidas que están en la cárcel. No, a ver, Alfredo, yo digo, nosotros en el 2000, cuando inauguramos la casa, teníamos una sensación de soledad, porque era una situación donde esto era el único lugar, este, por supuesto, veníamos con toda la historia del trabajo de los anismos de los humanos, y esa historia fuerte, que mucho de esto se ha logrado por eso, por supuesto. En el 2003, creo que se inauguró un camino distinto, que, entre otras cosas, en el recorrido de la Argentina, que empezó a recorrer una avenida del pensamiento distinta a la que vivimos y sufrimos antes, entre una de las cosas importantes que tiene esta avenida del pensamiento, es construir ese futuro sobre la memoria, la verdad y la justicia, y romper con los años de impunidad que se habían construido. Y es un camino que para nosotros nos parece sumamente importante y interesante. Lo que ha hecho la Argentina en estos últimos años ha sido muy importante en relación a esto. Ya no solamente en el caso particular este, sino, digo, ahora ya en general. Y lo que creo que cuando los sectores de la derecha conservadora de la Argentina están planteando volver a la otra avenida, a la avenida neoliberal, a la avenida del Estado mínimo, a la avenida de las relaciones carnales, también plantean volver a la avenida de la impunidad y volver a la avenida de dejar las cosas como están. Pero además se combina no solamente la impunidad, la idea del olvido, la idea de que hay que zanjar las cicatrices, que en realidad no sobre la base de la justicia, la verdad y la memoria, sino sobre el olvido. Y además también aparece Dual del malo, por ejemplo, ya que hablábamos de Dual del bueno, diciendo que tienen que volver a salir, o que hay que pensar en qué manera el Ejército y las Fuerzas Armadas trabajan en lo que hace a la seguridad interna. O sea, la derecha argentina y la derecha de los distintos sectores, cuando plantean su fuerte confrontación con el rumbo que tiene la Argentina hoy, lo hacen desde distintos lugares. Entre ellos también, una de las cosas que le preocupa de lo que está viviendo la Argentina es el avance sobre la verdad, la memoria y la justicia. Diputado, muchísimas gracias. Algo que quiera... Se me mezcla el diputado con el voz, perdón. No, no, pero... A mí me resulta mucho más simpático lo del voz, mucho más simpático del voz. Pero aparte se puede, se puede decir voz y ser diputado. Por haber che. Es de un paraguayo. No, lo que sí es invitar, y acá me atrevo a hacerlo también en nombre de Lucas Gui, que es el actual intendente, a las actividades de la Casa de la Memoria, que se empieza mañana, donde además también vamos a querer hacer un reconocimiento a todas las militancias de derechos humanos, a todos los hombres y mujeres de la cultura, de todos lados que han, de los militantes de derechos humanos, de todos lados que han pasado por la Casa y han colaborado en estos 10 años. Además, también va a haber un ciclo de charlas, donde va a estar Ebe Bonafini, Estela, Carlotto, Nora Cortinia, yo creo que se confirmó lo de Adolfo Pérez Esquivel, donde estaba Horacio Verbisky. Bueno, varios amigos y amigas de la Casa de la Memoria durante estos años, así que ahí va a haber un programa de actividades que creo que dura hasta el 15 de este mes y sería bárbaro que entonces podamos encontrarnos ahí a celebrar estos 10 años y a ratificar el compromiso con un rumbo que tiene que ver con construir ese futuro, digo, desde esa memoria y de esa verdad y esa justicia. Muy bien, funciona en Santa María de Oro 35.30, esto es en Castelar y está abierto de lunes a domingos de 7 a 22 horas, probablemente se extienda en estos días el horario porque va a haber mucho para celebrar, para recordar y para pensar. Gracias, eh. No, gracias a ustedes. Un placer.